Tengo el orgullo y el honor de tener aquí al rector, al rector Castillo, aquí en el Palacio Municipal. Viene a donarnos, viene a donarnos unas caretas y medidas de protección para nuestros habitantes y la gente que está en la primera línea. Siempre, siempre han estado apoyándonos, siempre el rector, hemos estado a la mano, el rector y su servidor. Muchas gracias, rector, por todo el apoyo. Muchas gracias a los estudiantes, a los profesores, a toda la universidad y al Hospital de Montemorelos por todo el apoyo que nos están dando. Muchísimas gracias a todos ustedes. En la residencia municipal se tienen responsabilidades muy grandes y muy amplias. Y nosotros queremos manifestarle al alcalde que vamos a colaborar en atender las necesidades de nuestro municipio. Nuestros alumnos y maestros de la Facultad de Ingeniería y Tecnología han preparado un kit, un paquete con materiales de protección. Gracias.